Bienvenidos a esta página de color acá por The Coloring Book. Esta página del día de hoy viene de color, color moda, color fotografía, pero también color a hacer una reflexión acerca de lo que ha causado la moda al traspasar de los tiempos, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, que para encajar dentro de una sociedad y dentro de unos estereotipos de modas impuestos precisamente por esta industria y por la sociedad han hecho que muchas mujeres marquen sus cuerpos y se sientan incómodas a la hora de llevar diferentes prendas de vestir. Pues el artista, el fotógrafo californiano, el señor Alexander Barthas, este fotógrafo de moda, junto a su novia decidieron sacar una exposición, una serie de fotografías hablando precisamente eso que él podía darse cuenta no solamente que sucedía con su esposa, sino que también sucedía con las modelos con las que trabajaba y se iba dando cuenta que venía sucediendo con las mujeres que hacían parte desde su adolescencia, que vivían completamente incómodas con la ropa que utilizaban, pero que sólo la utilizaban porque era parte de la moda, parte de la tendencia y era lo que las hacía encajar dentro de la sociedad. Ustedes se estarán preguntando ¿pero qué tipo de ropa es la que este fotógrafo expone en su exposición y de la cual las mujeres cercanas a él se sentían tan incómodas? Pues les estoy hablando de la ropa que utilizan todos los días. Ropa interior, brasieres, jeans que al ser ropa ajustada ha venido dejando huellas en el cuerpo de las mujeres, sólo por sostener una imagen de belleza y aceptación dentro de una sociedad y en muchos casos también ante los ojos de los hombres. Esto lo único que muestra es que claramente también la moda ha sido influenciada por ideas de, no lo llamemos de machismo, pero sí de patriarcalismo. No sé si estoy utilizando bien la palabra, pero que definitivamente esto ha llevado que las mujeres o se les ha vendido la idea a las mujeres que la manera de ser bellas ante una sociedad patriarcal es utilizando ropa ajustada y que se vea completamente su cuerpo. Ya es un tema de gustos para aquellas que les gusta llevarlo así, pero que no sea una imposición como lo ha venido imponiendo la moda durante muchos años. Sí, no nos digamos mentiras que la idea masculina de ver el mundo ha influenciado todas las diferentes experiencias de vida de las personas que vivimos en este mundo, especialmente el de las mujeres y la moda que ha sido pues que es una industria que pretende y ha pretendido siempre encajar a las personas bajo el mismo molde, bajo el mismo patrón, pues ha tenido estos estereotipos que han afectado el cuerpo de las mujeres. Pero esta exposición de Alexander lo que quiere es mostrar que hoy en día el poder ya no lo tiene la industria de la moda ni las marcas, sino son las mujeres las que le dicen y las que le imponen a las diferentes marcas y a la industria de la moda cómo debe ir vestida una mujer más allá de las tendencias, cómo es la forma más cómoda y más genuina y más tranquila y más respetable con el cuerpo de las mujeres a la hora de vestir. Así que ustedes pueden ver esta exposición, en esta recomendación cultural y fotográfica de Coloring Book a través de la página de internet de Alexander Butler. Ahí pueden entrar, pillarse toda la exposición donde él utiliza precisamente a su novia que es modelo que muestra a través de su cuerpo cuáles son las huellas y las marcas que deja la ropa en su cuerpo, sólo por tratar de pretender y querer pertenecer a una sociedad y de ser aceptada. Esto es de Coloring Book en esta página de color, en esta recomendación del día de hoy yo soy Dados y nos vemos el día de mañana acá en El Coloring Book. ¡Chao!